Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y les invitamos a participar en el sorteo de tres libros de cuando éramos invencibles, novena edición, ahí lo tienen, manden un mensaje quiero participar al teléfono 669-728-673 y participarán en el sorteo de tres libros para todos los guerreros del mundo al rojo y vamos a continuar amigos porque esto se pone cada vez más rojo que nunca y concretamente con esta noticia que habla que una web de los Estados Unidos denuncia que Donald Trump habría sufrido un intento de asesinato la pasada semana a manos de un francotirador, según esta información, según se informaba el pasado 30 de enero el digital estadounidense Red Rat News, el expresidente Trump habría sufrido un intento de asesinato en su residencia de Mar Alao el martes de la pasada semana, día 26 de enero, hacia las 3 de la madrugada, según relata esta misma publicación el francotirador habría disparado contra una de las ventanas de la habitación de Donald Trump sin causar daño alguno debido al blindaje de las ventanas, en esta información se llega incluso a detallar el arma con la que fue disparado ya que indica que fue un Remington Magnum de 7 milímetros Añade que una vez se produjo el disparo, Trump habría sido trasladado por parte de sus servicios de vigilancia a una habitación más segura Cuentan que aunque en un principio se avisó a la policía de Palm Springs Trump exigió que se les volviera a llamar diciendo que había sido una falsa alarma y exigió además que no se informara a nadie y se mantuviera en secreto Esta es la noticia, amigos, que se ha dado en una web norteamericana hablando de que ha habido un atentado frustrado contra Donald Trump pero precisamente dos colaboradoras nuestras que estuvieron en ese club privado que es residencia privada también del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump estuvieron ese martes Ese martes nos han indicado que hubo una vigilancia especial y hubo muchísimo movimiento de helicópteros cuando fueron a cenar y vieron una cosa muy rara que Donald Trump estando allí no hubiera ido a cenar Vamos a ver las imágenes, ahí lo tenemos, amigos, ahí ven nuestra colaboradora y el círculo es la mesa donde generalmente se pone Donald Trump y ese día no fue a cenar, seguramente ahí la tenemos porque ya había algún aviso a seguridad de que se preveía algún acto determinado Lo cierto, amigos, que todo esto no ha salido en ningún medio de comunicación y como hemos escuchado en esta redacción, en esta noticia pues lógicamente Donald Trump ha dicho que no quiere darle importancia pero como están las cosas, como están las cosas ahora mismo en Estados Unidos que nos lo va a contar don Rafael Palacios pues lógicamente todo puede haber pasado y sobre todo lo que nos dijeron nuestras dos colaboradoras que son socias de ese club que estuvieron precisamente ese día ahí, el día de los hechos, amigos y que vieron muy raro que Donald Trump no saliera a cenar y una seguridad excesiva, muchísimo movimiento de helicóptero Don Rafael Palacios pasando lo que está pasando en Estados Unidos que según usted está hablando que hay una bicefalia que todavía el señor Biden no ha tomado, digamos, el avión oficial del presidente de Estados Unidos que según ha dicho previamente parte del ejército no le reconoce oficialmente porque piensa que ha habido una F una F y la gente ya sabe de qué lógicamente lo decimos lo de la F de broma para que no nos censuren en YouTube ¿qué pasa en los Estados Unidos de América? noticias de intento de atentado a Donald Trump que son calladas por la prensa también por el propio Donald Trump esa bicefalia Estados Unidos está en una convulsión permanente, ¿no? Bueno, lo primero es que la gente se tiene que dar cuenta que si intentan asesinar a Donald Trump cosa que es cierto, la han intentado asesinar mucha me parece que está la vigésima vez es porque algo temen de él lo segundo es que la gente sabe en estos días que se está intentando hacer un impeachment a Trump una destitución ¿y por qué? ¿para qué van a destituir a un presidente que no está en ejercicio? se destituye a un presidente que está en ejercicio si no, no tiene ningún sentido lo que quiero decir es que hay miedo hay miedo entre los demócratas porque los republicanos la parte de los republicanos de Trump porque hay otra parte que es del establishment y le ha dado la espalda han permitido ese desfalco de las elecciones pero evidentemente no se van a quedar ahí están preparando un contraataque y bueno, pues hay signos de que en algún momento los norteamericanos que no saben lo que realmente sucedió porque mucha gente que sigue los medios de comunicación oficiales no se han enterado de la lista así de larga de evidencias de que ahí pasaron cosas raras y feas bueno, pues es posible que se tengan que enterar porque haya una intervención de las cadenas de televisión Jesús ¿cómo que una intervención de las cadenas de televisión? ¿eso qué quiere decir? Bueno, seguramente habréis oído hablar de las fuerzas espaciales el sexto cuerpo del ejército norteamericano que se creó durante la primera presidencia de Donald Trump que es, bueno, pues eso las fuerzas del espacio pero que tienen muchas más capacidades de las que ninguno nos podemos imaginar una de esas capacidades a través de los satélites que son armas hoy en día los satélites se pueden convertir en armas y mandar un láser o un arma dirigida a puntos concretos y otra de sus capacidades es intervenir las cadenas de televisión y de lo que se está hablando lo que se está rumoreando es de que se intervengan esas cadenas en base a una emergencia nacional la emergencia nacional que se ha demostrado unos días antes de bueno de que se decidiera que no hacer caso a todas las reclamaciones y todas las evidencias que se habían encontrado poner en marcha el decreto ley de 2018 sobre interferencia electoral en el cual se decía que en caso de que se probara que había habido una interferencia extranjera de un gobierno extranjero o varios gobiernos en las elecciones norteamericanas eso haría que inmediatamente el ejército tomaría el control de la situación y el FEMA que es el organismo de emergencias por eso y no por otra cosa está la guardia nacional en el distrito federal de Washington DC que no se van a ir no se van a ir porque están en ese distrito que en realidad es un gobierno extranjero y esto seguramente la gente no lo va a creer pero es así desde 1879 cuando se crea el distrito de Columbia y se colocan ahí esas instituciones pertenecen a la city londinense tienen unos accionistas y ese gobierno ilegítimo es al cual del cual es presidente Biden Biden es presidente de ese gobierno ilegítimo privado y Trump va a ser reelegido como el 19º no el 46º sino el 19º de la república original de Estados Unidos esto seguramente me haría falta más tiempo para explicarlo pero en definitiva lo que la gente se tiene que quedar es que Biden está firmando decretos leyes que no se hacen caso porque ese país al cual dice ser presidente ya no existe ha sido clausurado mientras que Trump en este caso no es que siga siendo presidente porque en realidad son los militares norteamericanos los que van a tomar el control de la situación pero eso supondría una guerra civil de facto eso es precisamente lo que están evitando están intentando evitar que no haya esa guerra civil y por eso la gente se tiene que enterar aunque la mayor parte de los norteamericanos saben que Biden no ha ganado legítimamente las elecciones y bueno pues esa intervención de las televisiones sería lo que permitiría a los norteamericanos a la masa de los norteamericanos bueno pues convertir esta emergencia por el COVID en una emergencia en una ley marcial si lo quieres así en base a un ataque de unas potencias extranjeras que hay que delimitar que han sido China ha sido Italia ha sido Alemania ha sido España ha sido Venezuela y ha sido Irán pero estás diciendo que ahora mismo el jefe de las fuerzas armadas que supuestamente es el señor Biden no es el jefe de las fuerzas armadas que el ejército va por libre vamos a ver vamos a ver el ejército no reconoce a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos de América y de hecho si tú ves la ceremonia en Arlington en el cementerio de Arlington que es una ceremonia bueno pues un ritual de los nuevos presidentes no se le dieron las salvas de cañón que se les da a los presidentes sino el número de salvas de cañón y la frecuencia que se le da a un presidente de un gobierno extranjero y como he dicho antes es más sintomático todavía el hecho de que no está viajando en el Air Force One y ya lo último que seguramente a la gente le va a sorprender muchísimo pero si se meten en mi página rafapal.com en mi canal Noticias Rafapal y en pocos sitios porque esto está censurado en realidad las apariciones de Joe Biden en la Casa Blanca están haciéndose en un plató de televisión en un plató de televisión en California que se llama Castle Rock Entertainment y hay pruebas de que ese mismo plató ha sido utilizado para series como el lado este de la Casa Blanca y bueno pues otras pruebas es que bueno la firma de Joe Biden no es la misma que bueno pues no Joe Biden es un personaje es un títere que realmente no está ejerciendo como tal y bueno pues hay gente incluso que dice que es un doble el que está allí Don Rafael Vera después de lo que nos ha contado Rafael Paz estamos casi en una situación si antes era preocupante todavía más porque estaría todo fuera de control en Estados Unidos no sé a mí todo esto la verdad es que me resulta muy muy impresionante porque no tengo ninguna información en ese sentido parece todo como muy difícil de entender o de creer pero sí usted está dando el señor Don Rafael está dando detalles y datos que parecen muy contundentes yo por ejemplo pues me queda muy impresionado con esto que ha contado del tema del gobierno del gobierno de la City de la City de Londres que sea en este caso quien controle digamos lo que es el área del Capitolio la verdad es que yo no tenía información en este respecto y me parece que es un tema que es interesante ponerse a ello si efectivamente esto que está comentando usted se produce que yo no lo sé yo francamente lo dudo en este momento pero en la vida todo es posible y cosas más difíciles se han visto yo creo que la situación se iba a complicar mucho en el mundo y en Estados Unidos también esto que ha comentado usted de que eso sería una guerra civil pues eso me parece evidente porque además no creo que seguro que en el ejército de los Estados Unidos hay mucha gente o hay bastantes militares que están a favor de Trump eso seguro pero no creo que sea un pensamiento uniforme y me imagino que habrá otros que no que estarán con Biden entonces con el sentido común porque que todo se puede ir de madre sí claro entonces al final que ocurriría pues al final ocurriría que estaríamos en una situación de guerra civil yo espero que eso no se produzca la verdad pues amigos han escuchado nuestros dos invitados la verdad que son noticias muy preocupantes parecía que se neutralizaban las cosas pero no amigos esto parece que se va enredando más y el tiempo quitará o dará razón a lo que se está diciendo bueno no es cierto que parece esto sería casi un adelanto del apocalipsis y hubiera un enfrentamiento civil en la potencia más importante sobre la tierra después de China claro porque se ha convertido en esa potencia amigos en una provincia del gobierno comunista chino vamos a hablar precisamente de otra cosa el gran reseteo de Davos que concluye con la implantación de los viajes en tres camas y el fin del capitalismo jefes de estado gobiernos CEO de empresas medios de comunicación globales y líderes izquierdistas de la sociedad civil han coincidido en que la agenda 2030 debe adelantarse es la conclusión final sustraída del foro económico mundial que ha finalizado este pasado fin de semana de enero la excusa para adelantar este proyecto colectivista que persigue la instauración de un modelo socialista mundial y sin fronteras bajo el lema el gran reseteo se debe según su fundador a la crisis provocada por el coronavirus a nivel global y la alta contaminación en el planeta ahora es el momento del gran reseteo han anunciado en su web después de que finalizaran las reuniones de la cumbre celebrada entre el 25 y 29 de enero en Suiza parece ser que la población se encuentra suficientemente sometida debido al miedo provocado por la tragedia sanitaria para acatar las órdenes del conclave de mandatarios así lo indica en el informe acordado en Davos 2021 en el que se refleja que los nuevos cambios del gran reseteo serán aceptados sin rechistar por todos ustedes amigos nos están llamando ovejos a las claras y lógicamente pues con algo de razón porque hacen lo que quieren están sometiéndonos nos restringen las libertades y estamos todos caíditos don Rafael a ver no son las noticias que yo he leído yo he leído que por ejemplo Putin no se ha plegado a esa agenda y que Xi Jinping tampoco lo ha apoyado abiertamente lo que sí es que bueno confirma lo que yo vengo diciendo desde hace un año que el COVID es así un pretexto para esa agenda yo tengo otro pensamiento hay el verdadero reseteo del sistema monetario es la vuelta al patrón oro este es el reseteo que pretende paralizar el reseteo de los buenos y el reseteo de los malos hablando pronto y claro está acelerándose precisamente porque esa agenda que lidera Donald Trump de la vuelta al patrón oro los metales preciosos y la plata se está poniendo en marcha y la prueba está en los movimientos que ha habido con la plata en los últimos días es un movimiento ciudadano que en fin no ha sido convenientemente explicado pero tiene mucho que ver con la base social de Donald Trump y que lo que pretende es descubrir el precio real del oro y la plata que esos mismos poderes globalistas vienen manipulando desde hace décadas y que bueno que habría que descubrir para que volviéramos al patrón oro que en definitiva son los dos sistemas que se están oponiendo es el dinero el fiat esa deuda perpetua que hace que los gobiernos tengan que delegar sus poderes en ese gobierno centralizado y bueno ese gobierno centralizado pues al final acaba obligándote dictando todas tus políticas incluida la sanitaria frente a ese otro mundo que queremos de países soberanos que respeten los derechos humanos y la libertad que es el valor fundamental todo esto que parecía muy increíble pues al final efectivamente estas informaciones sobre las conclusiones del foro de Davos pues es que las hemos tenido esta semana y han aparecido y dice oiga pero están en esto de verdad o sea pues sí parece que están en esto de verdad y no son gente menor parece una fantasía pero están en esto de verdad pues cuando ves las informaciones lo que dicen unos y los otros uno la desaparición del dinero porque no vamos a tener dinero que vamos a ir a eso no se sabe y además quieren acelerarlo o sea y casa no vamos a tener propiedades y usted va a ser completamente feliz que es lo que dice usted no va a tener dinero usted no va a tener y además luego vemos que digamos a nivel de transmisión de valores efectivamente es eso que es algo que se está instalando en la juventud tú hablas con la gente joven y dices no pues es mejor no tener coche no tener propiedad porque bueno esto es un es un movimiento una forma de pensar que sí podemos coger esa gente joven y que se vaya a los países subdesarrollados y ni tienen coche ni casa ni agua corriente ni luz y que vivan ahí una semanita a ver qué le parece pero es que lo inquietante de todo esto es que parece que esto está urdido es decir que aquí hay una serie de gente muy influyente que al final te dicen no no hay que volar en avión volar en avión van a volar ellos claro van a volar los muy ricos sí que van a volar en avión porque ellos sí que van a tener dinero y van a tener grandes propiedades porque ellos van a seguir teniéndolas pero la gran masa la inmensa mayoría de los ciudadanos lo que pretenden lo que dicen esas informaciones que no son inventadas es que están ahí son reales es que no propiedades pero además no muy tarde sino como objetivo para el año 2030 eso está ahí a la vuelta de la esquina es decir pues ya puede ir usted vendiendo lo que tiene don Jesús yo tengo poco bueno pues todos estos estudios en fin pues estar escuchando a nuestros invitados amigos y bueno esperemos que no pase lo de 2030 porque todos aquellos que son propietarios de piso se quedarán sin propiedad vamos a conectar con Verónica para que nos dé digamos las últimas opiniones de los whatsapps que todos nuestros amigos todos los guerreros del mundo a rojo nos han mandado Verónica ¿qué nos cuenta nuestros amigos? Así es Jesús Ángel tenemos más mensajes de todos nuestros telespectadores referente a este tema y empezamos desde Estados Unidos nos dicen increíble como ya se ha manifestado por acá sigue cayendo agua a cántaros en escasos días de este desgobierno este tío Pelele de Sobocin ha destruido miles de empleos revertido acuerdos que nos beneficiaban como nación desfinanciar al sector agrícola con la bicoca de 30 mil millones de dólares con el embecelo de un cambio climático amén de acentuar la discriminación y aumentar la presión a la caldera comunista Biden que quiere quebrar Estados Unidos y quiere dejar que muera toda la población un poco exagerado que Biden quiera dejar que muera toda la población lo que opinan los espectadores y los de Estados Unidos nos lo están diciendo que más nos cuentan nuestros queridos amigos espero por el bien de la familia Trump que aumente su seguridad el nuevo orden mundial quiere acabar con él no solo políticamente como lo ha hecho sino económicamente y no me extraña que quieran quitárselo en el medio Trump es un peligro para el comunismo lo presentan de informal y vulgar pero no lo es lo cierto es que es un gran empresario y que Estados Unidos lo dejó con un 2% del desempleo mientras que en España hay un 20% vamos a ver en un año a cuánto crece el desempleo con Biden seguro estará igual que España pues seguramente con las medidas que está tomando Biden pues va a llevar muchísimo más paro y pobreza a los Estados Unidos no que se muera todo el mundo de hambre esperemos que no no ni que se muera todo el mundo como decían ni que se mueran de hambre ni que se mueran tampoco muchas gracias Jesús Ángel yo pues ya me despido y si no me equivoco despedimos también la programación para YouTube si exactamente despedimos la programación para YouTube amigos porque ahora vamos a hablar cosas que la red social de YouTube pues no se puede hablar y por lo tanto nosotros respetamos lo que dice YouTube porque es su casa es su red social lo que están viendo la televisión la TDT seguiremos haciendo el programa y esto nos vamos a ir a otra red social que nos lo va a decir nuestra querida Verónica tenemos Daily Motion Patreon y por supuesto Telegram Distrito Televisión en todas ellas allí pueden ver todo el contenido que nos censura YouTube y también antes de despedirme quiero recordarles a todos el sorteo de los tres libros de cuando éramos invencibles en su novena edición ¿qué tienen que hacer? escribir al WhatsApp 669-7286-73 quiero participar y pronto les vamos a anunciar quienes son los ganadores muchísimas gracias a todos y a ti Jesús Ángel un saludo muy fuerte Verónica y amigos vamos con lo gordo vamos con el tema clave de lo que no se puede hablar en ninguna red social o muy pocas redes sociales España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del Club Patriótico del Distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitados únete al Club Patriótico del Distrito la televisión de la resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167 la televisión de los intocables contergurio del Distrito de las pistas de las pistas Gracias.